2 1 3 4 7 8 9 10 10 11 12 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 16 17 17 18 20 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 23 25 64 25 25 25 25 25 25 25 26 25 25 25 26 25 26 26 26 26 27 26 25 27 27 28 30 20 3. 3. 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 14, 15. 3. 8, 11, 12, 16, 14, 15. Yoko, eso es eso! Chau! Chau! Me mayen con tu tu todos. Gracias por ver el video.